Espero que la vibración no tire a la cama Se lo ha enseñado Se lo ha enseñado Te imaginas que empieza a hacer así Te la estás jugando Te la estás jugando un poco Tiradí fuerte, Urfa Tú tiradí fuerte como si estuviera en cara franco Borja Nosotros te bajamos a cabar abajo pero tirando el campo La calle esta de aquí de la derecha La calle del patrón Si vuelvo ahora Vuelvo De donde haga falta Al tercer día resucitamos ¿Moréis siendo campaneros se considera ser mártir? ¿Tacarán servicio de leyes? ¿Puede ser? Bueno, ya lo acudiremos ¿Eh? No, lo sabremos en unos instantes ¿Cómo? ¿Entre mareos? La calle es un mesino al suelo El hombre no lo negociado Cuando la hacemos un mesino al suelo Si, por lo tanto hay que ver mucho que... No, no está acudicado ¡Nadie! Te está chingando Te viene la idea Así, joder Porque me inventé que a mí no sabía Eso es verdad Vale Perdón Mandas tú, Luis No es como Tú dirás cuál es Vale, una, dos, tres Vale Te viene la idea Bien A mi Vale Esta La Esta Esta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.